Hoy amanecimos gracias a Dios en Trapani, en los apartamentos Gaura, con estas hermosas vistas del mar. Es un día soleado a nuestro favor. Esta es una ciudad portuaria, dedicada a la pesca y es el puerto para ir a las islas Egudí, que están en las cercanías. Recientemente ha sido remodelada con calles peatonales, ha sido restaurada las iglesias bárrocas y una amplia calzada se ha construido junto al mar. En la noche anterior estuvimos paseando brevemente por el centro y estas son las vistas desde la azotea de los apartamentos Gaura. Nuestro destino hoy es la ciudad de Erice, que se encuentra en lo alto de unos acantilados no muy lejos de Trapani. Este es uno de los lugares más bellos que he visto en Sicilia. Hay dos maneras de subir hasta Erice, usando unas góndolas o manejando por una calle panorámica que bordea la colina y que a veces es bien curva y bien empinada. Subir esta calle para mí es como un deporte extremo. Asusta estar tan cerca de los acantilados, pero las vistas espectaculares son estupendas. Quizás este paseo no es apto para las personas que temen a las alturas. Por fin llegamos a la cima después de 40 minutos aproximadamente. El pueblo de Erice es un pueblo medieval, lleno de iglesias, conventos y calles silenciosas y memorias mitológicas. Como es diciembre es temporada baja y hay menos movimiento en las calles. Incluso no pagamos parking. El pueblo tiene varios lugares interesantes, pero los que destacan es el Castillo de Venere y la iglesia principal. Nos dirigimos al castillo primeramente y ese es el que vemos aquí al fondo. La fortaleza está rodeada de paredes sólidas y protegida por su posición natural y por su gran torre. La entrada en temporada baja nos costó solo un euro. El castillo está situado en lo alto de la montaña con vista al mar y al valle. Este edificio fue construido por los normandos, pero el sitio había sido ocupado desde la antigüedad. Anteriormente se encontraba el templo de Benux Erics, que es la diosa guardiana de los navegantes. Este castillo y torre que se ve al fondo estaba conectada al Castillo de Venere mediante un puente y también data de la Edad Media. Servían como precinto del castillo al fondo. Son tres torres, pero una de ellas fue demolida en el siglo XVII, por temor a que fuera usada para atacar al fuerte. Con el tiempo quedó en abandono igual que el castillo, pero en 1872 un adinerado conde, Agostino Pepoli, hizo un acuerdo de arrendamiento con la Municipalidad de Erics. Bajo sus manos se restauró a su diseño original en forma de pentágono y hoy en día podemos ver las tres torres. Este otro pequeño edificio se llama la Torreta de Pepoli, que fue hogar del conde Agostino Pepoli, construida cerca del año 1870, dentro del Jardín Valio que acabamos de ver. El conde dedicó su hogar a la contemplación espiritual y recibió a muchos intelectuales de su época, entre ellos músicos, ministros, historiadores, incluso Antonio Salinas, el arqueólogo. Después de un proyecto de restauración, la torre está otra vez disponible como un observatorio para la paz y faro del Mediterráneo. Esta es la iglesia dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, también llamada Iglesia Matrice. Tiene un aspecto bien austero desde afuera, como el de una frotificación de piedra. Data desde comienzos del siglo XV. Adentro está decorada con altares bárrocos y pinturas del siglo XVII. La Rolta de la Osta Corte y pinturas del siglo XVIII. La Rolta de la Osta Corte y pinturas del siglo XVII. La Rolta de la Osta Corte y pinturas del siglo XVIII. Después de mirar la iglesia por dentro decidimos comprar un boleto por dos euros para subir a la torre del campanario aunque sólo para ejercitar las piernas porque la verdad las bellezas panorámicas están por todas partes en esta montaña hasta aquí llegó nuestra visita pero realmente pudimos pasar mucho más tiempo visitando otras atracciones pero ya era pasado el mediodía y teníamos planeado ir a monreales para visitar la iglesia de árabe normanda